Ok, muy buenas tardes a todos, quisiera saber si me están escuchando, por favor si me envían un dedito por si me están escuchando, una manito arriba porfa Bueno, buenas tardes a todos, si alguien me está escuchando por favor para que me acompañe con una manito arriba, si se escucha bien, ¿se escucha bien? Gracias. Gracias a aquellos compañeros, confidentes, amigos que nos acompañan en las buenas y en las malas, ahí siguen luchando y siguen permaneciendo firmes Gracias a todos los profesores de Uniminuto, gracias por ese apoyo, gracias por ese aprecio, por ese corazón que nos entregan día a día De verdad que es muy bonito saber que podemos contar con todos ustedes Bueno, queremos pedirles el favor a todos los alumnos que nos acompañen también, a todos los que entren para que nos pidan una canción también para sus profes, a ver que se les ocurre Desde que esté en mi repertorio, con mucho gusto, voy a estarles complaciendo y pues nada, compartiendo con todos ustedes de un rato de música espectacular Profes, métanse, que los estamos esperando para dedicarles con todo corazón, para dedicarles con todo el corazón en unas bonitas canciones Canciones de recuerdo, canciones también que conmemore este día también muy especial Bueno, quisiera comenzar con una canción, si me pueden ayudar por favor, para que me digan si se está escuchando bien, si se escucha mal Me dicen que tal, por favor Esa no era Bueno, bueno, bueno Para ver si... El día de aquellas personas que nos aconsejan y son nuestros amigos Quisiera saber si escuchan de fondo la música Me podrían enviar un saludito, si bien Esa canción muy especial para todos los profes Con mucho cariño y esto que dice Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo Que en todo camino y jornada está siempre conmigo Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas Profe, muchas gracias Bendiciones a todos En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi amigo del alma en toda jornada Sonrisas y abrazos recibo a cada llegada Me dices verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas Para todos los profesores de Uniminuto Por supuesto, con mucho cariño, con mucho amor Un abrazo fuerte y un feliz día, maestro No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo Bueno, un fuerte aplauso también para todos los profes Para todos ustedes de verdad, muchas gracias por entregar ese pedacito de corazón No, pedazote de corazón, por Dios Todo lo que entregan día a día por todos nosotros, sus alumnos Bueno, también en este día bien especial queremos recordar también que hay muchas personas Que se están preparando para ser profesores, para ser maestros Para ustedes también es algo muy especial Porque están haciendo un esfuerzo grande para salir a enseñar A mostrarle al mundo que por medio del estudio, del amor, del carisma, de la interesa Y por supuesto el profesionalismo, se pueden lograr cosas muy, 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 muy grandes A todos ustedes los que se están conectando en este momento Les envío un saludo muy especial Los que quieran escuchar una canción dedicada para algún profe Un saludo para un profe por supuesto también Estamos aquí, está María Paz, un saludo para ti Y Gerson Delgado, también para ti un saludo muy especial Con mucho gusto para todos los profes que se están conectando en este momento Bueno En esta tarde de Viernes Cultural Queremos hacer un pequeño homenaje No, un pequeño no, un gran homenaje Para todos los profesores Bueno, la profe Karen está de trabajo social Hay muchas profesoras también que aquí aprecio Que yo sé que están en ese entusiasmo Y esas ganas de también enseñarnos a muchos de nosotros A la profe Ela Un beso enorme también para ella Profe César de psicología Bueno, y muchos más Está el profe Alejo también de cultura Tengo al profe Gonzalo Hay muchos, muchos que de verdad han construido muchas cosas Profe Félix Para usted también un saludo muy especial Para la profe Judy también Muchas gracias a todos Todos, profes, profes Para ser profesores también, obviamente Profesores de deporte, de cultura De primer año también Y a todos los futuros licenciados De artística, de educación física A los de lenguajes también Profes de inglés Muchas gracias a todos ustedes Bueno, y a todos los de educación infantil Bueno, ¿qué quieren escuchar? Vamos a ver, vamos a ver Siomar Alexandra Moreno También para ti Un fuerte aplauso Gracias Alejito Es espectacular saber que tenemos profes Que lo dan todo para que Para que podamos salir adelante Muchas gracias Profe Harvey Calderón también Perdón, para Harvey Calderón Gracias porque nos estás enseñando también Muchas cosas bonitas Bueno, vamos a seguir Vamos a seguir como música Inviten gente Motiven, motiven, motiven Para que los profes se sientan Súper en esta tarde especial Bueno, vamos a ver ¿Qué quieren escuchar? Díganme ¿Qué quieren escuchar? Pidan lo que quieran Que yo toco lo que tenga Bueno, para los profes A ver ¿Qué podemos cantar para los profes? ¿Qué se les ocurre? Bueno, hay una canción Yo creo que muchos de ustedes No se acuerdan de esta canción Pero es muy especial La cantaba Perito Fernández Y era para los profesores también Un saludo muy especial Para todos mis profesores de cultura Sí señor Para todos Bueno, dice saludos Para los compañeros De parte de Ana María Murcia Real Sí señor Bueno, vamos con esto Vamos a ver si se acuerdan Dice así Hoy mi escuela está bonita Mi salón está de fiesta Mi mamita y mi maestra Hoy aplauden mi actitud Pero ni cuenta se han dado Que a la escuela ha regresado La de la mochila azul Mi salón está de fiesta Mi salón está de fiesta Hoy saqué un 10 de victoria Y me aprendí de memoria Mi clase diaria de inglés Subí en calificaciones Sus ojitos dormilones Me miraron otra vez Bueno, quiero seguir invitando a todos los profes Para que se unan en esta tarde especial Un homenaje A lo mejor que tenemos en la Universidad Uniminuto Gracias por brindar su cariño Y todo su esfuerzo Muchas gracias Ya de nuevo en su pupitre Fui a llevarle sus colores Me dijo Ya sufrí errores Desde el día que te vi Y me puse colorado Cuando me dijo Cuando me dijo de plano Como te he extrañado a ti Mi salón está de fiesta Hoy saqué un 10 de victoria Y me aprendí de memoria Mi clase diaria de inglés Los que van en tercer ciclo Sí señor Subí en calificaciones Tus ojitos dormilones Me miraron otra vez Para todos los profes Ese aplauso fuerte para ustedes Muchas gracias de verdad Por darnos ese cariño Por darnos todas esas cosas tan bonitas Profe Tulio Con mucho gusto para usted Un bolero, un bolerazo No sé cuál le gusta Hay una canción que se llama Mi bella María de mi amor Es una canción que hace Este se llama Antonio Banderas Para todos ustedes Con mucho cariño Y esto que dice así Si deseo sonreír Pienso solamente en ti En la magia de tu amor En tu piel En la isla del dolor Recuerdo tu calor Deseando morir Deseando morir cerca de ti Mi corazón colorea mi pasión Deseando cariño Deseando cariño El sentir Desde vivir En las olas Desde mar Sueño en la isla del dolor Sueño en la eternidad Con cada luna Vendrás Con la marea En un caracol Pienso oír tu voz La bella María De mi amor De mi amor Claro, profe Con mucho gusto Esta es una canción Que ha inmortalizado también La orquesta Uniminuto En tantos concursos Que en los que hemos estado Por supuesto Con el apoyo de todos ustedes La gente que nos aprecia Y que nos quiere también En cultura En deportes Aunque estemos Separados En un sueño Angélica Si llego De nuevo a mar No hay razón Por qué cambiar Te mollió Permanecer Sin ti en la eternidad Lejos nos puede Separar Jamás pudiera Olvidar Tu risa celestial Tus besos Tus besos Tu calor La bella María De mi amor Si no te vuelvo a ver No, no dejarás de ser La bella María La bella María De mi amor Y es un homenaje fuerte Para todos los profes Que nos acompañan Profe Gonzalo También para ti Un saludo Muy, muy especial Bueno, y para complacer Una canción Que a ver Este de Rolando la serie Sí señor Vamos con esto Que dice Para todos ustedes Con mucho cariño Profe Harvey Dice así Para los que la están Escuchando Un abrazo Para todos ustedes También Para que la bailen Saquen parejita En la casita Dice así Tengo una pena En el alma Tengo una pena De amor Desde que No puedo verte Mucho he llorado Porque yo tengo Una pena En el alma Tengo una pena De amor Cuando más Pude quererte Sin retenerte Te dije Adiós Hay una cosa Muy negra En tu vivir Que roba Lo que ya Fue mío Tu amor Tu dicha Tus besos Tu encendido Corazón Es la negrura Que ronda Por tu ser Tal vez Sea un gran Querer lejano Ella te Pidió tu mano Y tú acude Sin volver Para mí Todo es negro Ya Y en tinieblas Vivo sin ti Para mí Tú eres negra Ya Y en las sombras Ya te Ya te Perdí Bueno y seguimos Invitando A todos Toda la gente Que se encuentra En un minuto En este momento Mirándonos Y eso dice así Hay una cosa Muy negra En tu vivir Que roba Lo que ya Fue mío Tu amor Tu dicha Tus besos Tu encendido Corazón En la negrura Que ronda Por tu ser Tal vez Sea un gran Querer lejano Sin volver Para mí Todo es negro Ya Y en tinieblas Vivo sin ti Para mí Tú eres negra Ya Y en las sombras Ya te perdí Otra Otra Bueno Vamos a seguir Disfrutando Con más música Y prufe Estaba angustiado Porque no sabía Cómo se estaba Escuchando Bueno Estaba haciendo Toda clase De inventos Para que Este hubiera sido Una transmisión Muy buena Y ustedes Pudieran escuchar Todo lo que Lo que estamos cantando Y lo que estamos diciendo Profes Feliz día Muchas gracias Muchas gracias Por estar Aquí con nosotros Por estar También disfrutando De este momento Gracias a todos Porque Porque de verdad Bueno Yo he sido Una de las personas Que he tenido Muchas dificultades Para aprender En En la En mi carrera En trabajo social Pues soy Uno de los mayores Pero Pero esto No ha No ha No ha Hecho No ha Obstaculizado Mi desarrollo Como profesional Y por eso He contado Con grandes personas Que me han Brindado Su mano Para el Doctor Jefferson Para él Muchas gracias Para la Profe Judy Para Freddy para el director de Bienestar, para Freddy, para todos los de Bienestar, para todos los de Deportes también, quienes me han dado la mano y han sido grandes personas, grandes profesores que han hecho de este camino un camino más fácil. Alejo, muchas gracias a ti también, porque aunque no estamos tocando en este momento en la universidad, sé que las clases, sé todo lo que tú haces con todos nosotros y lo haces muy bien. Muchas gracias. Bueno, seguimos invitando a todos los profes para ver qué más quieren escuchar, qué más quieren, qué más quieren. Un saludo también para la rectora del Colegio San Juan Eudes, Luz Marina, quien pide, pide qué, pide qué, pide qué, perdón que no veo. Gracias a la vida, pero es que esa es de Mercedes Sosa y pues no, en este momento no puedo subir por allá, pero bueno, oiga, también, para todos ustedes una canción muy bonita, a petición de una alumna espectacular, una excelente amiga y también que yo sé que muy pronto va a ser profe, dice así. Esto es de José, José para todos ustedes y dice así. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más, los mares de las playas se van, hasta la golondrina emigró, presagiando el final. que triste luce todo sin ti, los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris, hoy todo es soledad, no sé si vuelvo a verte después, no, no sé qué de mi vida será, sin el lucero azul de tu ser, que no me alumbra ya, hoy quiero saborear mi dolor, yo lo pido compasión y piedad, la historia de este amor se escribió, para la eternidad. El triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti, no saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Hoy quiero saborear mi dolor, lo pido compasión y piedad, la historia de este amor se escribió, para la eternidad. El triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti, no saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. ¡Fue horrible! Ay, un fuerte aplauso para todos ustedes, de verdad, para toda la gente que nos está acompañando en esta tarde bien especial. Aquí, por supuesto, transmitiendo en vivo desde Uniminuto. Bueno, desde quédate en casa, acuérdate, tienes que lavarte las manos, estar bien juiciosito. Ya se está cerrando un nuevo semestre de Uniminuto, donde seguimos muchos a la expectativa de qué sigue pasando con esta situación del COVID-19. Mientras tanto, aprendamos a amar, aprendamos a sonreír, aprendamos a luchar, a ser diferentes, bueno, a vivir, a vivir en paz con nuestras familias. Yo creo que la lección que nos deja en este momento esta enfermedad es cómo aprendemos a vivir con nuestra familia, con la gente que más amamos, con los que tenemos al lado. Aunque es difícil la convivencia, es un paso muy grande para poder ser mejores día a día. Profe, a ti también. ¿Qué? Ay, gracias, profe. No, pues luciéndome, no. Simplemente dándoles las gracias a ustedes con lo que más les gusta también, a los de cultura, con la música. Claro, por supuesto, con mucho cariño. Profe, ¿cuál quiere? Profe Gonzalo. A ver, hacemos una canción colombiana. Para darle gusto al profe Gonzalo. Vamos a ver con cuál vamos, con cuál. Más conocidas, ¿no? Uy, esta es la canción favorita del padre Diego. Y esto que dice así. Quisiera ser el aire que llene el ancho espacio. Quisiera ser el muerto que esparce suave olor. Quisiera ser la nube de nieve y de tu pasión. Quisiera tener cántico de dulce trovador. Y así mi triste vida pasará lisonjera. Cambiando mis dolores por perfil a pasión. Sultán siendo querido de ahorita nechicera. Quisiera quitarme la vida por darte el corazón. Bueno, un saludo también para el profesor. Para el profe Gonzalo, para el profe Alejandro. Y bueno, para todos los profesores que nos acompañan en esta tarde también. Se alientan tus amores, defímeros tesoros. Amas, amada mía, tu orgullo he de saciar. Quisiera darte perlas prendidas en mi lloro. Yo puedo con mi lira tus horas endulzar. Y así mi triste vida pasará lisonjera. Cambiando mis dolores por perfil a pasión. Sultán siendo querido de ahorita nechicera. Quisiera quitarme la vida por darte el corazón. Asómate a la reja, hermosa amada mía. Levanta la persiana y escuche a mi canción. Que es hora del arrullo, que ya comienza el día. Y ya los campanarios anuncian la oración. Y así mi triste vida pasará lisonjera. Cambiando mis dolores por perfil a pasión. Sultán siendo querido de ahorita nechicera. Quitarme la vida por darte el corazón. Uri, una canción que trae muchos recuerdos en esta tarde especial. Aquí ya está cayendo la tarde. Ya se acerca la noche. Y seguimos celebrando y dándole un gran homenaje a estos seres que lo dan todo. Bueno, yo me pregunto qué sería de los médicos, qué sería de los trabajadores sociales, de los psicólogos, de los ingenieros y todo. Que están personas que están trabajando en este día para salir de esta dificultad. Para salir de este COVID-19. Y lo están haciendo porque una persona se interesó en enseñarle. En decirle, mira, esto se hace así. Vamos a trabajar. Para todos esos maestros que también son héroes en este día. Porque han dado su vida también para ser grandes personas. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para ellos. Bueno, y para los que se están preparando, por supuesto. Todos mis compañeros que se encuentran aquí también de cultura. Bueno, obviamente, pues a los profesores de deporte, cultura y a todos los de primer año. Y los futuros licenciados de artística, de educación física y a los de lenguas. Todos los de inglés, por supuesto. Y los de educación infantil. Bueno, espérame. Bueno, vamos a seguir con más música para todos ustedes. Uy, la casa en el aire. Bueno, por supuesto, vamos con una canción que se llama La casa en el aire. Bueno, y vayas analizando, vayan diciendo también que quieren escuchar. Pídanme, pídanme canciones. Pídanme lo que quieran que yo toco lo que tengan. Bueno, por supuesto, vamos ahorita con un tango. Claro, profe, con mucho gusto vamos con un tango también. Bueno, primero vamos con el tango. Esta canción dice así. Yo estuve en Argentina hace un año y fue espectacular. Sobre todo visitar la tumba de este gran ser. Vamos a ver si me adivinan quién es. Acaríciame un sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve es como un cantar. Ella quieta mi herida. Todo, todo se olvida. El día en que me quieras, la rosa que engalana, se vestirá de fiesta con su mejor color. Y el viento, las campanas dirán que ya eres mía. Y locas las fontanas se contarán su amor. El día en que me quieras, desde el azul del cielo. Las estrellas celosas nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso aradinó en tu pelo. El día en que me quieras, el día en que me quieras. No habrá más que armonía. Será clara la aurora y alegre el manantial. Para todos los que están en Argentina, con mucho gusto para todos ustedes, esta canción de Carlos Gardel. la noche en que me quieras. La noche en que me quieras, desde el azul del cielo. Y las estrellas celosas nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso aradido en tu pelo. Es un sol del cielo. Que eres mi consuelo. Consuelo Vamos con toda para adelante Otra canción que me pidieron Ah, ya se cual Bueno, vamos con esta canción Que dice así Vamos a ver Bueno, hoy estamos de De en vivo, si Vamos a ver hasta Hasta que horas me dan permiso Hasta que la profe Y me diga con mucho gusto Es un honor poder acompañar A los Estas canciones Alejandro Amaya Gutiérrez Alejito, Dios te bendiga también a ti A Caterin Calderón, muchas gracias De verdad es un esfuerzo Y con todo amor Que hago esto para todos ustedes Vamos a ver si Se acuerdan de esta canción ¡Upa! ¡Upa! Blanca que diga Adaluz Porque Andaluz Cuando a señorita Y alguno le quiera hablar de amor El tipo El tipo tiene que ser aviador Para que pueda hacerle una visita El tipo tiene que ser aviador Para que pueda hacerle una visita Y el que no vuela Y el que no vuela no sube A ver a la luz en la nube Porque si no vuela no sube Luz en la invencidad Voy a hacerle una visita En el aire Para que no le moleste nadie ¡Upa! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ja! Arriba de todo el mundo Allá en la nube con los angelitos Sin que te vaya a molestar ninguno Sin que te vaya a molestar ninguno Allá en la nube con los angelitos Sin que te vaya a molestar ninguno Si te preguntan cómo se sube Decile que muchos se han perdido Para ir al cielo con los angelitos Nosotros dos iremos en una nube A ver a la luz en la nube Porque si no vuela no llega ya A ver a la luz en la invencidad Voy a hacer mi casa en el aire Para que no la moleste nadie Música ¿Cómo será esa casa en los cimientos del tipo? Ya tiene que inventer Dos angelitos que le pido a Dios Vengo a decirle cuál es el motivo de hacer Esa casa en el aire Es la única forma de vivir tranquilo Porque es camino que ninguno sabe Y el que no vuela no sube A ver a la luz en la nube Porque el que no vuela no llega ya A ver a la luz en la invencidad Voy a hacer mi casa en el aire Para que no la moleste nadie Voy a hacer mi casa en el aire Bueno, un fuerte aplauso para todos los profes Que nos siguen acompañando, por supuesto Qué pena la enredada Es que se me fue por un mal camino la panela Bueno, vamos con otra canción Otra petición del público Con mucho gusto No sé si exista esa pista Pero voy a mirar Creo que sí A petición del público Vamos con esta canción Ah, no está completa Vamos a ver si esta está bien Vamos a ver No, esta es en Bachata Hay otra versión en voz de mujer No sé si la quieran escuchar en voz de mujer Pero bueno, vamos a ver Bueno, un saludo muy especial A la profe Luz Marina Zanauria Rectora del Colegio Ateneo Y esta canción La casa en el aire Con mucho cariño para ella La que acabamos de cantar Con mucho cariño Para la profe Luz Marina Zanauria Con mucho gusto Bueno, vamos a continuar A ver, vamos a ver A ver si podemos encontrar esta canción Que pidieron Es muy bonita Pero no sé si la podamos encontrar Vamos a ver Quiero más sugerencias, por favor Qué más quieren escuchar Qué más quieren escuchar Peticiones, peticiones ¿Alguno? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie se anima? Vamos a ver si esta de pronto Creo que esta tiene la voz Voy a intentar Bajar un poquito la voz Y poderla hacer yo ¿Listo? No renunciaré A esa paz que tú me das Día tras día A cambiar mis penas Por tus alegrías Y ese amor que tú me das Con garantía No renunciaré Y esa flor que tú me das Cada mañana A vivir constantemente enamorados Y a soñar juntos los dos de madrugada Para Jaime No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré No renunciaré A la luz que tú me das Si estoy a oscuras A saber que eso es amor y no aventura A encontrar limpio el camino de la duda No renunciaré No renunciaré Yo sin ti sería un barco a la deriva Uno más Dos Y sentido Tendría mi vida No renunciaré No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me haces querer Bueno, esta canción muy especial, esta canción de No renunciaré Es para Yanny León No renunciaré ¿Era de parte de quién? ¿De quién era? Bueno, era una canción para Yanny León No renunciaré Por supuesto de Alcia Costa, esa que acabamos de escuchar Bueno, hay otra que están pidiendo también Espérame Bueno, ok, vamos con esta canción que dice así Bueno, un saludo muy especial para todos los profes que se están conectando en este momento También para todos ustedes y todos los que nos están escuchando Y más adelante, yo sé que por redes vamos a seguir con este envío Un saludo muy especial para todos ustedes Un beso enorme, un abrazo también Para todos los que nos motivan día a día para ser mejores profesionales y mejores personas Muchas gracias a todos los profes de Uniminuto de Bogotá, de Colombia y del mundo Vamos con esto que dice así a petición del profe Gonzalo Ya venimos con la canción que quiere el profe Jair, sí señor El ratón de Cheo Feliciano Ya viene con mucho gusto porque vamos con esto que dice Para ustedes esto que dice Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar Con el tumbao que tiene los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos de su gabán Para que no sepan en cual de ellos Llega la ancha de medio lado Y zapatillas por si hay problemas salir volao Lentes oscuros para que no sepan que está mirando Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer Va recorriendo la cerca esquina por quintal Y en un saludo se da un trago para olvidar Que el día está flojo y no hay clientes para trabajar Un carro pasa muy despacito por la avenida No tiene marcas pero todos saben que es policía Los manos siempre dentro del gabán Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar Mientras camina pasa la vista de aquella esquina No se ve un alma esta desierta toda la avenida Cuando de pronto esa sea mujer sale del San Juan Y Pedro Navajas aprieta un puño dentro del gabán Y en la carretera pero sin ruido cruza la calle Mientras tanto en la otra acera va esa mujer Refufuñando pues no hizo un peso con que comer Mientras el abrigo saca un revolver Esa mujer iba a guardarlo en su cartera para que no estorbe Un treinta y ocho es mi hardware son del especial Que carga encima pa' que la libre de todo mal Y Pedro Navajas apuñale en mano le fue pa' encima Y el diente de oro iba alumbrando toda la avenida Mientras la reina el puñal le da sin compasión Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón Y Pedro Navajas cayó en la acera mientras veía Esa mujer de revolver mano de muerte herida Y él le decía Yo no quedes abajo, hoy no es mi día, estoy sala Pero Pedro Navajas tú estás pero no estás en nada Y créame gente que aunque la ruido nadie salió No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró Solo un borracho con los dos muertos se tropezó Cogió el revólver de puñal y los pesos Y tropezando se fue cantando desafinado El coro que aquí les traje y de la mensaje no la canción La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios Pedro Navajas, al que hierro mata, a hierro termina La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Maleante pescador, malasureño Qué triste, qué triste que salió, el puñal salió La, 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 la La, 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 la Oiga, fuertese Porque la vida te da sorpresas, te da la vida, sí señor Bueno, vamos a seguir con más música para todos ustedes Bueno, no, antes con el patrocinio de Hija, me prenda la luz Me haces el Fa Toca con ayuda técnica para que ustedes me vean de nuevo Vamos con esta canción Bueno, tengo un bonito recuerdo de esta canción Porque en uno de los últimos conciertos que hizo el señor Cheo Feliciano Tuve el placer de acompañarlo Fue algo muy bonito, muy, muy Demasiado para ver todo eso Ya voy, ya voy con esa canción por supuesto, con mucho gusto Bueno, vamos con esto que dice Así Opa Espérenme un momento Al, ok, ok, ok ¿Me escuchan bien? No sé si me escuchan bien Hola, hola Sí Profe feliz Dios te bendiga, gracias Mi gato se está quejando Que no puede vacilar Si Si donde quiera que se mete Su gata Su gata Lo va a buscar De noche brinca la verca Que está detrás de mi casa A ver Si puede fugarse Sin que ella Lo pueda ver Y no tan pronto, no tan pronto está de fiesta Silvestre, felino Tiene que echar a correr Esto si es serio, mi amigo Oye Oye, qué lío Qué lío Qué lío Qué lío se va a formar Cuando mi gatito sepa Y es Y es tan simple la razón Que el que a su gata le cuenta Que el que a su gata le dice No es nada más que un ratón Un ratón Música De cualquier mallas Sale un ratón, ¿oye? De cualquier mallas Como se cuela una rata Como se cuela un ratón De cualquier mallas Sale un ratón, ¿oye? De cualquier mallas Cierra la puerta, aplaula un lindito Y se te cuela el ratón De cualquier mallas Sale un ratón, ¿oye? De cualquier malla Yo tenía una libre queso Y se la comía el ratón De cualquier malla Sale un ratón, oye De cualquier malla Y es cierto Arriero que camina Y en el saxofón Alejandro Alejandro Echale el cepillo a la maraca Pa' que suene Échale el cepillo a esa maraca Hombre Que ya hace rato Ya hace rato está sonando Que hace rato Como suena Bueno y seguimos con Con más música para todos los profes Por supuesto Bueno vamos a ver Un día Un saludo muy especial Para En el día del profesor A Jimmy Moreno Sí señor Profe Jimmy Moreno De De Yanny León Ok Ya quedó más claro el mensaje Para el profe Jimmy Moreno De Yanny León Un saludo muy especial Esa es la canción de Yo De No Renunciaré Bueno de profe Pero vamos a ver Bueno yo estoy para complacer Aunque en algunos momentos Se me lengua la traba Porque Todavía me siento un poco resentido Pero bueno estamos complaciendo De verdad con Con mucho gusto Vamos a ver si esta Esta canción sale Con mucho gusto Después de propaganda Por supuesto Y esto dice así Nuevo Tolex Bebes Con dosificador Para los Bueno esta si toca Concentrarme bien Vamos a ver Como olvidar aquel momento En que nos vimos Dos corazones a mil millas Por segundo Se dieron disparados Locamente enamorarse Y nada lo detuvo Terminaron enredándose Y nació el amor Más grande del planeta Porque como te quiero No hay nadie que quiera Porque como te amo No hay nadie que ame Porque como me besas Nadie besa a nadie Y nació el amor Más grande del planeta Porque no habrán razones Para que se muera Este amor tiene tendencia Y acá al infinito Y acá al infinito Está brindado contra el miedo El engaño Y el olvido Voy a colgar un letré En la luna Que diga Esta muñequita Ahora que tengo Me ha quitado la duda Porque como te quiero No hay nadie que quiera Porque como te amo No hay nadie que ame Porque como me besas Nadie besa a nadie Y nació el amor Más grande del planeta Porque como te quiero No hay nadie que quiera Porque como te amo No hay nadie que ame Porque como me besas Nadie besa a nadie 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 Bueno, esto es de parte de la profe Judy Para su esposo Gerson Delgado Feliz día del profe Ay, cómo pagarle a Dios Por tu cara bonita Por tu alma buena Por tu dulce compañía Porque he regalado La mejor mujer del mundo Y porque nuestras vidas Las palpita Solo un corazón Y nació el amor Más grande del planeta Porque como te quiero No hay nadie que quiera Porque como te amo No hay nadie que ame Porque como me besas Nadie besa a nadie Y nació el amor Más grande del planeta Porque no habrán razones Para que se muera Ese amor Ese amor tiene tendencia Acá al infinito Está brindado Contra el miedo El engaño Y el olvido Sí Voy a colgar un letré En la luna Que diga Que esta muñequita Que ahora tengo La ha quitado A mi vida La ha quitado Porque como te quiero No hay nadie que quiera Porque como te amo No hay nadie que ame Porque como me besas Nadie besa a nadie Y nació el amor Más grande del planeta Porque como te quiero No hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Nadie besa a nadie Nadie besa a nadie Ay sí señor, también que viva el amor en este día bien especial, por supuesto Estamos celebrando con todos los profes de Uniminuto Y bueno también todos los que se encuentran en Bogotá y que nos estén viendo también Todos los que se quieran Para dedicarles una canción muy especial Gracias profes por entregarlo todo Gracias a aquellos que se están preparando también para preparar a nuestros hijos Y a todas las personas que lo necesitan Necesitamos mucha cultura, mucha educación Que Dios permita que esto no se acabe Que la música, el teatro, los deportes Todo esto se acabe por simplemente un gusto a cualquier otra disciplina Otras cosas A veces no es solamente ganar plata en una carrera Es saber que lo estás haciendo con amor, con cariño Y yo sé que los profes nos están enseñando eso a todos nosotros también Ok, vamos con esto que se llama Uy, los profes están hoy en día de licencia Bueno, esto es muy especial y dice así Bueno, antes de comenzar esta canción Vamos con, dice Un saludo para mi esposa que también es docente Joana Vega Ah no, Joana Vergara De parte del profe Tulio Ospino Claro, profe, con mucho gusto Y esta canción que dice así Hoy es día para ustedes Para todos los profes Manden muchas caritas felices Muchos leitos Amar es imposible Borrar de mi memoria Me persigue el recuerdo De tu extraño mirar Esa risa tan tuya Tus labios tentadores Que dejaron su encanto prendido en mi ansiedad Y en mi alma vagabunda Se fundió el alma tuya Como ella no se funde Cuando lo besa el sol Por eso aunque tus labios Me dieron su ternura Ninguno como el tuyo Llegó a mi corazón Fueron los ojos tuyos Tema de mis canciones Fueron los labios tuyos Música en mi cantar Y ahora son tus ojos Mi pena y mis dolores Son esos labios tuyos Mi destino fatal Dicen que con el tiempo Los recuerdos se fuman Se ahonda en el olvido Lo que fue pasión Mientras cuando muera Y baje en mi tumba Verás que aún por ti Arderá la llama De mi amor En mi loca boemia De amar otras mujeres Con la fe infinita Del que quiere olvidar Más siempre me atormentan Tus ojos soñadores Y nostálgicamente Suspiro al evocar Que de reminiscencia Hay en los sueños míos Crepúsculos esteros He llorado por ti Que aún están mis ojos De llanto humedecidos Evocando esas horas Que aún viven en mí Con mucho gusto Bueno, seguimos con más peticiones Para todos ustedes A ver A mí no me han dicho que pare Si no me dicen Pues toca seguir Sí, señor Vamos a Vamos a continuar Con más música A ver A ver, ¿qué pide profe? Profe Judy Cuéntamelo todo Dime ¿Con qué seguimos? Bueno, saludo muy especial Para todos los profes Que se encuentran conectados Es muy grato Estar con ustedes Y brindarles un poquito También de corazón Ya que ustedes También nos dan Tantas cosas bonitas A nosotros Gracias A los profes Que nos brindan la mano Que nos ayudan A ser diferentes Día a día Muchas gracias Vamos a ver A ver, peticiones Peticiones del público ¿Qué quieren escuchar? A ver, salsita ¿Qué quieren escuchar de salsa? Vamos a ver ¿Qué quieren escuchar? ¿Salsa rápida O salsa romántica? ¿De quién? Ah, ok Bueno Pues no tengo De pronto Una así como Bien de herencia Te invité Vamos a ver Si de pronto A ver Si de pronto Alguna Puedo hacerla Esta para que me ayude Entonces a cantarlas Vamos a ver Quiero que sepas Que mi corazón En toda situación Te va a querer Que cuando te miro Siento el amor Más grande Que puede haber En mi ser Quiero que sepas Que quererte a ti Me nace De forma Muy natural Que tu existencia Es lo mejor Que a mí En esta vida Me pudo pasar Y aunque me esté Gordo Y aunque me esté Quedando ciego Y aunque me esté Quedando mudo Te haré saber Que te quiero Y aunque yo ya Me encuentre viejo Y aunque te es triste Y contento Te haré saber De cualquier modo Que estarás En mis adentros Cuando amanece Y te puedo ver Mi vida se llena De luz total Siento que quiero A los niños Y Vido mi gran capacidad De amar Cuando te beso Es tanta Es la emoción Que el corazón Palpita más Y más Entro en un estado De relajación Siento que ya no Puedo morir Y aunque me esté Y aunque me esté Quedando sordo Y aunque me esté Quedando ciego Y aunque me esté Quedando mudo Te haré saber Que te quiero Y aunque yo ya Me encuentre viejo Aunque esté triste O contento Cualquier modo Que estarás En mi recuerdo Loquito por ti Estaré en la vida entera Como sea Yo te amo Y como yo No habrá nadie Que te quiera Como sea Yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré Y yo te amo Como sea Yo te amo Y mis días A tu lado Viviré Como sea Yo te amo Para todos los profes De Uniminuto Feliz día Feliz día Profe Feliz día Maestro Feliz día Teacher Feliz día Amigo Compañero Feliz día Como sea Yo te amo Quiero cuidarte Y protegerte Toda mi vida Como sea Yo te amo Y sabrás Que tu negrita Eres la consentida Como sea Yo te amo Así estoy loco Ciego Yo estaré a tu lado Como sea Yo te amo Con todo mi cuerpo Con todo mi amor Yo te amo Yo te amo Como sea Como sea Yo te amo Como sea Yo te amo Como sea Yo te amo Eso Bueno Seguimos ¿Qué más quieren escuchar? A ver Profe Acabamos Seguimos con mensajes También Un saludo muy especial A la facultad De FEDU Y Roche Rocherea Roche Rocherea De Ingrid Velasquez Bueno Un saludo muy especial También Hojas Blanca Del Gran Combo No está Esta canción No la tengo Un saludo especial Para la facultad De FEDU Y Rocherea De Ingrid Vázquez Bueno Es que no entiendo bien Qué dice Rocherea Es que estoy Cringafas Bueno Vamos a ver Con otra Otra canción Bueno Vamos con esta Esta canción Es muy bonita De Frankie Ruiz Una canción ¿Quieres retocar el color? Una canción De Frankie Ruiz Para todos ustedes Para que la bailen En la casa Bueno Y para todos Los que están conectados Saluden Por favor Manden mensajes No me dejen solito Que me están dejando Solito Te veo en la calle Nuestra mirada Se tropieza Ni se asusta Y en un instante Se acarician Se disfrutan Y se alejan Después Con disimulo Ese hombre contigo Y esa mujer Que no conozco De mi brazo Los dos suplentes Que después De aquel fracaso Nos buscamos Tú y yo Por no estar solos Dios me quema La memoria De tu abrazo De la pasión Que cuerpo a cuerpo Nos gastamos Y me la paso Y me la paso Deseándote Cada día Cada noche Deseándote Para hundirme En tus abismos Inventándote Cuando tiemblo Y me destrozo Sobre ellas Deseándote 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 Así mismo Como estás Tú deseándome En la farsa De otros labios Saboreando Saboreándonos Tan lejos Y tan cerca Bueno Un saludo Los cual tus manos Tus manos Me acarician Y sin ti Pero en ti Me vuelvo Loco Ya me quema La memoria De tu abrazo De la pasión Que cuerpo a cuerpo Nos gastamos Y me la paso Deseándote Cada día Cada noche Deseándote Para hundirme En tus abismos Inventándote Cuando tiemblo Y me derramo Sobre ellas Deseándote Así mismo Como estás Tú deseándome En la farsa De otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos Y tan cerca Deseándote Cada día Cada noche Deseándote Mujer Cada día Y cada noche Y me quema La memoria De tus brazos Y tu pasión Mujer Mujer Cada día y cada noche Cada día y cada noche Bueno, seguimos por supuesto Bueno, vamos con otra canción para todos ustedes Una canción muy especial, por supuesto Bueno, vamos con esto que me pidieron A mí me gusta mucho esta canción Para los creyentes y para los no creyentes No señor, por eso vamos a cantar esto que dice así Bueno, vamos a ver que también tenemos de Andrés Cepeda Con mucho gusto Está bien, carajo Bueno, dale, no hay ningún problema Vamos a ver Pero mientras tanto Vamos con esto que dice así De Juan Luis Guerra Con mucho gusto para todos ustedes Y dice ¿Están listos? Para que bailen en su casa Y dice así Espérame Para que bailen en sus casas Y vamos con esto bien sabroso Que dice así Se pausa la tecnología Gracias a Dios bendito Yo fui sanado de todo estrés Me curó de la sinusitis y la migraña Qué bueno es él Me sacó de la depresión Y ahora yo le bailo en un solo pie Que no me duele ya la cintura Y qué rico En el cielo no hay hospital Te aseguro que te quiere sanar En su nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital En el cielo no hay hospital Te aseguro que te quiere sanar En su nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital En el cielo no hay hospital Gracias a Jesucristo Yo fui sanado Yo fui sanado de un gran dolor Para él no hay nada imposible Todo lo puede Que gran doctor Me sanó del ojo derecho Y de un colapso en el corazón Y no me duele la espalda Baja Y qué rico En el cielo no hay hospital Te aseguro que te quiere sanar En su nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital En el cielo no hay hospital Te aseguro que te quiere sanar En su nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital Ahí no hay hospital No hay hospital Te lo dije No hay hospital No hay hospital No hay hospital Y te sana No hay hospital Bueno y fiel No hay hospital No es un cuento No hay hospital Ni es palé No hay hospital Te levanta Con tu fe Te repito Clementina Él te añora Y él te cuida Yo le canto Como es Y le bailo En un solo pie En un 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 pie En el cielo no hay hospital Te aseguro que te quiere sanar En su nombre te vas a levantar Que en el cielo no hay hospital En el cielo no hay hospital Que te quiere sanar En un hombre Te vas a levantar En el cielo no hay hospital 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 Bueno Bueno vamos a ver la última canción Esta canción es un homenaje a la vida Le pidieron notar También de Andrés Cepeda Pero Vamos a ver Si podemos complacerla Después Vamos a ver que pasa Esto dice así Regresa al Black Jumbo Con oferta Ok, ok Hola Hola Ok No sé si me están escuchando Si Domenico la señal Están pidiendo la canción De Recuérdame Coco Ay por Dios Va a tocar Ah ya sé Quien la va a cantar Vamos Ahorita vamos a cantar Esa canción Entonces Bueno Yo no sé profe Lo que tú pidas Con mucho gusto No sé si me están escuchando Ya pasaron los de Vamos con esto que dice Ay hoy tengo quien va a matar Sancudos toda la noche Ay 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 Me gusta el olor que tiene la mañana Me gusta el primer traguito de café Sentir como el sol se asoma a mi ventana Y me llena la mirada Y me llena la mirada De un hermoso amanecer Me gusta escuchar la paz de la montaña Mirar los colores del atardecer Sentiré mi piel la arena de la playa Y lo dulce de la caña Cuando beso a mi mujer Cuando beso a mi mujer Si el tiempo lleva prisa Pa' borrarme de la lista Pero yo les digo que Ay que bonita es esta vida Y aunque a veces duela tanto Que a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay 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 que bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con agua ardiente y tequila Brindemos por la vida Que es linda Quiérela, quiérela Cácero, ¿verdad? No No Gracias por ver el video. 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 Es bonita hasta la muerte con agua ardiente y tequila o como dicen por ahí en esta cuarentena con amigos y familia Bueno, me están pidiendo una canción no la tengo en este momento una canción que se llama Enfermedad de ti de Andrés Cepeda Bueno, vamos a mirar cuál es mientras hacemos esta canción Bueno, les presento a todos ustedes a una personita muy especial en mi vida, mi hija Bueno, la única persona especial que tengo en este momento con mis papás con mi familia Y vamos con una canción que dice a ver, a petición del público no sé si es esta ¿Cuál será? Vamos a ver si... Vamos a ver si... Bueno, vamos a buscar una versión un poco más bajita Los prisioneros Ay, por Dios se están pidiendo música de los prisioneros también Claro, ya vamos con algo de los prisioneros ¿Algo te suena a un mosquito? ¿Alguna mala corrección? Es un sonido raro ¿Se arregló? Me dicen, porfa si se escucha bien Hola, hola Es que se me... se me va la tarjeta de sonido entonces quiero saber si me escucho bien ¿Sí? ¿Otra vez bien? Hola, hola Ok, hola Ahí, mejoró Ok, hola, hola Sí, hola, hola Ok Ok, hola, hola Sí Ok, ok, hola Hola, hola No sé si ahí ya Sí, sí Debe ser alguna conexión Bueno Vamos con otra con esta canción vamos a ver voy a buscar mientras tanto es que está me está molestando un poquito el sonido ahorita entonces esta 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 finalmente esperamos a que pase la propaganda vamos a ver vamos a ver esto que dice bueno es que está molestando un poco ya casi terminamos bueno vamos a ver que con qué canción podemos terminar habían dicho una de los prisioneros vamos con algo de los prisioneros es que la de Coco está muy alta y yo no me la sé y mi hija se la sabe pero vamos a ver esto que dice sí es otro fin de mes sin novedad sin novedad mis amigos se quedaron igual que tú este año se le acabaron los juegos los doce juegos únanse al baile de los que sobran nadie nadie nos va a echar jamás nadie nos quiso ayudar de verdad chicos jueguen a estudiar los hombres son más hermanos y juntos deben trabajar oían los consejos los ojos en el profesor había tanto sol sobre las cabezas y no fue tal verdad porque esos juegos al final terminaron para otro con los hombres y futuros y bailando y dejando piedra de los que sobran nadie nos va a echar jamás nos quiso ayudar de verdad hey conozco unos cuentos sobre el futuro ok el tiempo en que los aprendí fue el más seguro bajo los zapatos un barro más cemento el futuro no es ninguno de los prometidos en los doce juegos a otros le enseñaron secretos que atinó a otros dieron bendita a esa llamada educación ellos pedían esfuerzo ellos pedían dedicación y para qué para terminar bailando y pateando piedras de los que sobran nadie nos va a echar jamás nadie nos quiso ayudar de verdad la 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 hey conozco unos cuentos sobre el futuro Juro que el tiempo en que los aprendí fue el más seguro Únanse al baile de los que sobran Nadie nos va a echar jamás Nadie nos quiso ayudar de verdad Claro, para complacer con mucho gusto esta canción El baile de los que sobran Bueno y los prisioneros Me están pidiendo Una canción que se llama Con la misma moneda Yo creo que la voy a preparar para La otra semana, a ver si hacemos de pronto Una en vivo, profe Porque yo sé que Quedan muchas canciones pendientes Por ahí Bueno, me voy a despedir Con una canción muy especial Para mí Y dice así Para que me regalen Porfa, muchos aplausos Muchas caritas felices Muchos dedos arriba Para poder seguir haciendo Más en vivos Y vamos con esto para despedirme de todos ustedes Profes, feliz día Dios permita que puedan seguir Disfrutando este día Con todo el gozo Bueno, esta noche ya Una buena comidita y pasala bien rico Dios lo bendiga Lo más valioso Que mi Dios me ha regalado Es esta voz Que más que mía Es de mi pueblo Si así cantando Si así cantando Me he ganado su cariño Seré feliz Si así cantando Un día me muero Esos aplausos que me brindan Son mi vida Parecen tantos Que en verdad No los merezco Pero les juro Que si faltan Algún día No habrá razón Para querer seguir Por eso quiero que el mariachi No se calle Que le echen ganas No me importa Que amanezca Y si algún día El corazón Ha de fallarme Le pido a Dios Que sea una noche Como esta Una noche Como esta Donde estamos celebrando Con todos los profes De Uniminuto Y con toda la gente Que nos acompaña En esta noche bien especial Muchas gracias Dios los bendiga Y hasta una próxima ocasión Quiero decirles Que no sé Cómo pagarles Y agradecerles Lo que me siguen queriendo Y ya lo saben De memoria Mis amigos Que yo les canto Mientras sigan aplaudiendo Y como no hay aplausos A ver caritas Caritas Por eso quiero Que el mariachi No se calle Que le echen ganas No me importa Que amanezca Y si algún día El corazón Ha de fallarme Le pido a Dios Que sea una noche Como esta Bueno Bueno Muchas gracias A todos ustedes Muchas gracias Por la atención Prestada Y muchas gracias Por el corazón Que entregan día a día Con nosotros Como estudiantes De Uniminuto Muchas gracias Y hasta una próxima ocasión De los bendiga Chao No